¿Qué pasa? ¿La verdad? Alba, ¿por qué tengo un pelo corocho como Edgar? Porque sos corocho Porque aquí tienes pelo público en la cabeza Caso tú Edgar Ay, espera, es un momento Mira, mil pedacitos de limón Sí, sí Edgar, ¿qué te sucede, Edgar? No vas a meter los pedazos Tenía que hablar contigo, Alba Tenía que hablar contigo ¿Qué pasa? Porque me recordaba la palabra turca ¿Turca? Y vamos a Pichelía Pichelía, eso no lo hacemos ¿Cómo, no? ¿No regresas? Tapiniar No Pichelía ¿Qué es Pichelía? No sé Pichelía Pichelía ¿Qué es Tapiniar? ¿Qué es Tapiniar? Bebé ¿Y qué es Pichelía? Pichelera ¿Quién es una Pichelera? Una P Picha No, Picha Esa es Picha Picha es el inventario Pichelía ¿Qué? ¿Cómo? Necesito que Whatsappes a alguien que esté suelta allá No, nadie Mi hermanito es el que más habla así No, quizás no me ha dicho eso Entonces, ¿por qué? Por... Por Don Guayo Porque me había ido a visitar Ah, ¿con Don Guayo? La visita Si No No No, no No, no No, no No, no No salió nada otra vez Ya es Pichelía Ya viene ¿Qué es Pichelía? Todas que ya salió en el video Pichelía ¿Qué es Pichelía? Chulina ¿Por qué te has signo? No, no Pero ahí sí nos salió dos Pero es angular ¿Y cómo está que está? Pichelía ¿Qué es Pichelía? ¿Qué es Pichelía? No es Pichelía no es Pichelía no es